Eh, 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 los coros de los ángeles, exulten las ameras en este cielo, Hijo de gloria, aclame el triunfo del Señor, resucitado. Aléjese la tierra, inundada por la nueva luz. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas. Las tinieblas del mundo, el esplendor del Rey destruyó las tinieblas. Destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Que se alegre, nuestra madre en la iglesia, El esplendor del Rey destruyó las tinieblas. La aclamación de un pueblo en fiesta El Señor esté con vosotros Divino tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Es justo y necesario Levantemos el corazón Con el canto, la alegría del Espíritu Para un niño, para otro Señor Que a su único hijo es su Cristo Que Él ha pagado por todos a ver de mi Padre La deuda de amar y con su sangre Derramada, derramada por amor La aclamación del pecado Esta es la Pascua En que se invola el portero Esta es la noche En que fueron liberados Nuestros padres de equipo Esta es la noche Que nos salva El Señor